Pero mira nomás que desperdiciado eres. Ya menos nos vamos si tú no te has tomado nada. Ay, Blanquita, deberían venderte embotellado en frasquitos. ¿A mí? ¿Por qué o qué? Eres exactamente la medicina que me recetó el doctor para adelgazar. Nomás te voy y se me quita el hambre.